Buenas tardes, amigos del país, sean bienvenidos a Biala Noticias. Comenzamos con el desarrollo de las informaciones rumbo a las elecciones generales. Partidos buscan alianzas políticas para un frente único. Sin embargo, Mesa y Chi se presentarán por separado. El país entra en la etapa preelectoral, donde las organizaciones políticas inician negociaciones de posibles alianzas. Asimismo, líderes cívicos entran a la arena política, como el caso de Luis Fernando Camacho y Marco Pumari. En ese contexto, Camacho, tras renunciar a la dirigencia cívica de Santa Cruz, inició las negociaciones para cerrar alianzas con PDC, Pambol, UCS, MNR, frentes que tuvieron poca votación en los comicios anulados. A propósito, estas las repercusiones. Primero me parece positivo que comiencen a surgir candidaturas, porque eso significa que estamos yendo en serio hacia el proceso de realización de nuevas elecciones. Y eso nos encamina hacia la normalización de nuestro sistema democrático. Porque Camacho siempre hemos visto todos como aquel representante desde organizaciones cívicas muy alineados a la derecha. Y el MNR, como sigla política, siempre ha representado en todas estas décadas como representante de la derecha. Y en ese sentido, me parece coherente su alianza o su participación como candidato a través del MNR. Que no nos sorprende la posición del señor Camacho ni de Pumari. Siempre detrás de su movilización cívica ha estado la intención de participar como presidente o vicepresidente o alternativamente en estas elecciones. Esa fue la única intención que se han hecho servir de estos movimientos cívicos que se han dado para poder lograr ese tipo de espacios. Algunas fuerzas políticas con representación en el gobierno, como unidad demócrata, se inclinan por formar un solo frente político. Sin embargo, aún no ha definido en torno a qué líderes. Nosotros hemos dicho que vamos a trabajar en buscar la concertación. No hay una decisión todavía sobre una candidatura en particular. En mi caso personal, yo voy a estar hasta el 18 de diciembre totalmente dedicado a lograr que realmente haya la confirmación de un tribunal supremo electoral. De todas maneras, respetamos todas las alianzas o acercamientos que esté dándose a través del señor Camacho con el MNR y otras fuerzas. De todas maneras, nosotros también vamos a hacer nuestro trabajo y seguramente vamos a encontrar muchas coincidencias. Otros líderes políticos tomaron la decisión de presentarse por separado en las elecciones generales 2020. Es el caso de Carlos Mesa, candidato presidencial por Comunidad Ciudadana, y Chi Jung, quien fue alejado del Partido Demócrata Cristiano.